Y las sorpresas que nos dará Rosa Gloria no se acaban porque esta noche sobre esta pista bailará un ritmo urbano, un movidísimo reggaetón. Noche de travesura en la pista, mira quien baila, Rosa Gloria Chagoyán. Oye, malandriche, toco babo y yo bien piche, tú no metes cabra, Sara man piche, y si te me focas, nos vamos al switche, saquen de la disco a la que que no chiche. Bailando zaroso, quieta gata que llego el más mozo, lunes de la torta pero yo no vendo coso, porque tengo combo dice que soy un mafioso, como ellos no tienen ya tu sabes tan celoso, tú no explicas mamo que yo digo más poderoso, nana saca un moto que lo tiene tu curioso, Si las gatas bailan en la pista, fabuloso, dírenme muchachos que yo no soy rencoroso. Esta noche me travesura, esta noche me travesura, te voy a devorar en la noche oscura, esta noche me travesura, juntas tocando mi calentura, esta noche me travesura, y te voy a devorar mami que está enjura, esta noche me travesura. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel, si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel, si por la noche te hago enloquecer. Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? yo todavía no le doy el golpe, ¿no? Tu bailarín estupendo, pero evidentemente te viste en una desigualdad de circunstancias por tener tan buen bailarín y por ser un ritmo que evidentemente no te pertenece. Entonces, sí, tuvo dificultades. Si lo están viendo, no se hagan. ¿Qué querían que yo...? A ver, espérenme. Espérenme. Si yo le digo que qué bonito me hacen así, ¿no? No, basta, somos adultos, no hay que hacernos bueyes, ¿no? Rosagloria no es lo tuyo. Bueno, bueno, muy bien. Momento, nada más, Horacio, ¿ya? No, nada más, hay que decir la verdad. Muy bien, hay que decir la verdad. Es la opinión del jurado y hay que respetarla, eso es un hecho. Alejandra Guzmán. A mí me encanta cómo mueves el bote, mi reina. Lo que no me gustó fue el final, porque el final tú tienes que ser la que brinca o la que tú agárrala, o sea, parecía que le estabas oliendo algo. Parecía que se te había perdido algo ahí entre las piernas. Gracias, Alejandra. Bianca Marroquín. Bueno, es claro que no estabas en tu zona de comodidad, ¿no? A veces nos tocan bailar estilos que tal vez no es nuestro fuerte, pero es cuando tenemos una pareja, ese señor Andrew es una estrella y es un experto en esto, y es cuando hay que aprender de él, ¿no? El ritmo. Sí, tú te mereces un aplauso. Gracias, gracias, Bianca Marroquín. Gracias, José Gloria. Felicidades.